¡Ay! 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 ¡Fuego! Y con todo cariño para mi gente ¡Checame el mago de los ciclados! Con todo cariño le canto a mi gente Le entrego mi vida en cada canción Estas son las notas de mis sentimientos En ellas mi alma y mi corazón Y dice así ¡Sí, sí, sí! ¡Juego! ¡Carruseles! ¡Muévelo! 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 ¡Échale, ingeniero! ¡Échale, ingeniero! Ya soy feliz, mujeres Ya soy feliz Ya soy feliz, mujeres Ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy, morena A los carruseles 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 Es que yo me voy, negrita A los carruseles 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 ¡Bombo! 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 ¡ Echa al Ingeniero Héctor, echa al Ingeniero Héctor, vamos. Báilalo, lloro, báilalo, lloro. Mueve los L, mueve los L. Dale, 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 dale. Eie, 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 eie. BOMBO, BOMBO, BOMBOY, MARACAS BOMBO, BOMBO Y AMOR, ¡AMOR! ¡Morana! ¡Pico! Esa morena que tú ves ahí Moviendo el cuerpo con sensualidad Bailando el ritmo de mi música Con mucha gracia y con mucho sabor Yo la conocí ayer Yo la conocí ayer Esa morena que tú ves ahí Moviendo el cuerpo con sensualidad Bailando el ritmo de mi música Con mucha gracia y con mucho sabor Yo la conocí ayer Yo la conocí ayer Esa morena Mueve la pechuga Mueve la pechuga Aletea, 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 aletea Y con ustedes el ritmo de la magia electrónica Morena Esa morena Esa morena Esa morena Esa morena Esa morena Pico 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 Hoy me la voy a gozar Me puse mis pantalones Mi camisa y mis botas Me puse un peinado que llama mucho la atención Pa' que las chicas se fijen en mi persona Hoy me puse un peinado que llama mucho la atención Pa' que las chicas se fijen en mi persona Hoy tengo que apresurarme Pues el baile va a empezar Dicen que toca checame Ya la voy a cotorrear Pues el mago de los teclados se empezó a tocar Y yo que llego muy picudo y la saco a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar El picudo Muevelo, muevelo Échale, 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 échale Ja Muevo Muevo . Muevo . . Ah ¡Gózalo, gózalo, gózalo! Con todo cariño le canto a mi gente Le entrego mi vida en cada canción Estas son las notas de mis sentimientos En ellas mi alma y mi corazón Estas son las notas de mis sentimientos